¡Suscríbete al canal! Ahí, ahí. Ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo un nuevo objetivo en mente y no es como suele ser normalmente o como la mayoría de la gente se pone un objetivo físico o de saber hacer algo por ejemplo, para verano que viene quiero saber hacer muscle ups o andar haciendo el pino o para febrero quiero, yo que sé, ganar 5 kilos no, no es para mí un objetivo físico sino un objetivo mental de, vale, aún no sé hacer muscle ups, aún no sé hacer bien butterfly pull ups ese es como el objetivo físico que quiero lograr pero no me quiero poner una fecha y el objetivo mental es, vale, hasta que tú sepas hacer esto y aún cuando sepas hacer esto si no te sale no mandes todo el god a la mierda o todo el día de entrenamiento a tomar por culo en mi caso la mente es algo que también tengo que entrenar y es como si tú es que si tú, por ejemplo, sacas un día un muscle up hasta que te salen los muscle up en fatiga fluidos pasa mucho, 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 mucho tiempo pues para mí aunque un día me parezca que, ah, da igual ya no me importa que no me salgan los muscle up pero un god no me voy a frustrar una mierda o sea, para mí tengo también que porque un día no me frustre porque no me salga una cosa no significa que entonces ya lo tengo solucionado no significa que ya no me voy a frustrar nunca que, bueno o sea, como aunque el más pro pro del mundo que aunque domine los muscle up puede tener un día que está fatigadísimo y falla en muscle ups también puedes tener un día que te sale todo como el culo y te frustras pero al más pro le salen los muscle ups con mucha frecuencia y yo quiero llegar a ese punto también de los muscle up pero primero mentalmente de no frustrarme si no me salen los muscle ups en un world no sé si me he explicado pero yo ya me he entendido es como que sigo pues la gente que está aprendiendo a hacer muscle ups me incluyo entre esa gente pues vale empiezas desde cero ¿no? desde no te salen muscle ups luego pues te salen con cajón luego te salen con goma luego no te salen luego te vuelven a salir con goma luego no te salen luego igual te sale uno y aunque sea como así la línea va así pues yo con mi frustración mental de ejercicios también es como punto cero punto de inicio me frustro todos y absolutamente todos los días vale luego subimos un poco no me frustro luego tal luego ah mira que bien esto tal luego bajamos mierda ya me gusta frustrar pero creo que si que está yendo un poco así pero así no está yendo estuve pensando y reflexionando esta es como mi libreta de reflexionar dejémoslo en eso y siempre que no me salga algo tengo como que intentar alejarme de ese algo pongamos por ejemplo que estoy haciendo pues eso muscle ups con la goma y y no me sale no me sale pues porque en ese momento no me sale vale no te quedes con las gomas en los pies mirando así la barra a ver si salen los muscle ups solos la siguiente vez que que me pase y que me empiece a frustrar porque seguro que me pasa otra vez voy a o sea quiero quitarme las gomas de los pies dar dos pasos hacia atrás y decir a ver si no te salen los putos muscle ups ahora no es el fin del mundo no es el fin del mundo ya está vale ir ponme otra vez las gomas y volver a intentarlo y así hasta que me salga o hasta que me coma el el time cup me pasa sobre todo con los gimnasticos o bueno los gimnasticos o pesos que alguna vez sí que he movido pero he movido fresca como una rosa y luego me lo pones en un huevo de fatiga y obviamente no estás fresca como una rosa pero mi cerebro aún no procesa no comprende no comprende esa diferencia entonces mi nuevo objetivo antes que que me salgan los muscle ups prefiero no frustrarme si no me salen o no mandar a tomar por culo todo el día de todo el entrenamiento si no me salen así que va a ser eso fácil va a ser no lo quiero hacer sí no no Gracias por ver el video.